paulina burrola ex de mauricio ochman habla por primera vez de su soltería tras romper con el actor hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la conocido modelo paulina burrola generó gran revuelo en redes sociales al compartir una historia en instagram donde abordó su soltería tras la separación del actor mauricio ochman la joven realizó una dinámica con sus seguidores para responder sus preguntas hace algunos meses la modelo internacional y el protagonista del chema anunciaron el fin de su relación aunque no se ofrecieron muchos detalles se especuló que una de las razones podría ser la estrecha relación que mantiene mauricio ochman con su ex esposa aislín derbez recientemente ante sus más de 500 mil seguidores en su cuenta de instagram paulina burrola participó en una sesión de preguntas y respuestas uno de los temas que surgió fue su estado sentimental tras la ruptura con mauricio ochman uno de los actores más reconocidos en méxico la modelo reveló que ha estado trabajando intensamente en su relación consigo misma incluso cuando estaba en una relación burrola mencionó que ahora está disfrutando más de su tiempo y de cómo la comparte con sus seres queridos paulina comentó he trabajado mucho la relación conmigo y mi soledad es un camino que me costó mucho así lo expresó la modelo aunque eran una de las parejas favoritas del espectáculo paulina burrola y mauricio ochman confirmaron el fin de su noviazgo después de varios meses en diversas entrevistas el actor de cine señaló que la separación fueron buenos términos y le deseó lo mejor a su ex novia uno de los rumores más persistentes es que la relación terminó debido a la cercanía del actor con su ex esposa y madre de su hija aislín derbez a pesar de su separación durante la pandemia de kobe 19 los famosos ha mantenido una gran relación de la historia que el señor de mi familia no se ha perdido un momento en el amigo pero no sabe lo mejor que el señor que el señor de mi familia no se ha perdido un contenido análisis su expresión en el wujero y el señor de mi mamá no solo lo cual no me ha olvidado de mi mamá no le aumentó un efecto de su ex novia y el señor de mi mamá no le aumentó la canción te vamos alえて en mi mamá no le aumentó el primer le aumentó el extremo de su ex novia y lo aumentó el fin de su ex novia de su dis Lucas